El enriquecimiento ilícito por parte de Desiderio Camacho Garibo, exsecretario de comunicaciones y obras públicas de Michoacán, ahora detenido, podría incrementar porque las auditorías y revisiones a la dependencia a su cargo durante la administración pasada continúan, aseguró el gobernador Salvador Jara Guerrero quien abundó que la revisión a todas las áreas todavía sigue. Bueno, hay cifras preliminares todavía, como usted ya se declaró que había propiedades por más de 100 millones sin considerar todavía equipamientos y otro tipo de cosas, pero lo están todavía evaluando y se está profundizando más en la investigación. Sobre el tema, el presidente del partido de la Revolución Democrática de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo se desconocía sobre las 21 propiedades que no había declarado ante las instancias correspondientes, Desiderio Camacho Garibo, sin embargo adelantó pedirán carta compromiso a aspirantes para evitar actos de corrupción. Desconocíamos, la verdad, desconocíamos, es un tema que como partido estaremos analizando en el momento que estemos emitiendo nuestra convocatoria el 23 de noviembre, en medidas que nos permitan revisar dicha situación. El dirigente estatal del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, por su parte sostuvo, el tema de la impunidad ha lastimado a los michoacanos, pidió que por igual se investigue sin importar partidos políticos. Tiene que haber una postura muy fuerte a que no debe de permitirse que ningún funcionario público del nivel que sea meta la mano al cajón. Y con esto que les refiero, que cualquier funcionario público, tiene que ver de cualquier identidad que sea su filiación política. Se investiga también irregularidades en la adquisición de bienes o servicios en distintas dependencias del Poder Ejecutivo en los años 2003 y 2014. Se tienen al menos 10 expedientes integrados, los cuales ya fueron remitidos a la Contraloría del Estado de Michoacán por parte del Comité de Adquisiciones, aseguró el director de la dependencia, Edgar Martínez Altamirano.